En una elección muy competitiva hay que construir legitimidad y hay que hacerlo a veces sobre la base de la propaganda negra hacia los adversarios. Porque todos tienden a pensar que la política es como la lucha libre, ¿no? Me puedo llevar contigo, pero si somos adversarios, la lucha es real. Sí, como cuando es máscara contra máscara. Y voy con todo, y voy a buscar tus debilidades, y te voy a apabullar, y si no me conviene apabullarte, también lo haré. Sin duda. Sin duda, en la real política. Y qué bueno que comenta eso, porque yo soy de los que piensan que esta elección va a ser como una lucha libre. O sea, que realmente no hay una competencia. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que sí. ¿Qué nos demuestra esto? Que cuando menos tres de los candidatos salen del mismo origen, ¿no? Así es. De la alianza morena-verde-PT. Sí, pero una vez que salen, la guerra es real. Sí, no hay guerra ficticia en política. ¡Gracias!